Música Música Retoma nueva Perdón, estaba tocando Música 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 ¿Cómo están? ¿Cómo se puede llegar de tiempo? ¿Cómo se puede llegar de tiempo? ¿Cómo se puede llegar de tiempo? No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa allá afuera, si bien adentro te sientes bien bien quédate allá adentro, pero te advierto que todo vuelve que es una rueda hoy estás arriba, mañana estás afuera, te lo explico mejor cuando te toquen el bolsillo, cuando te toquen el trabajo, cuando te toquen un disco cuando te toquen ese pequeño, tu pequeño espacio de poder ay mabe, me toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón que no le sirve a nadie, me cante más o menos bien, aún me esconde el micrófono no me vea más de cien, eso me quedó y me quedé que no me fuerza a escribir cuando no tenga, no pala sin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!